Mi nombre es Marta Lozano Heredia. Como rectora de la unidad educativa Juan Montalvo, les doy la más cálida y cordial bienvenida. Estudiantes del bachillerato modalidad a distancia virtual que vienen a formar parte de la comunidad educativa Montalvín, institución que vive el pensamiento de nuestro fundador como paradigma de inspiración. Estoy segura que aprovecharán al máximo esta oportunidad que les ofrece el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, con la valiosa colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Bienvenidos y bienvenidas. Será una experiencia gratificante en la que recibirán todo el apoyo institucional, para que junto a sus ferias voluntades y disposición de aprender, podamos alcanzar sus metas, porque nunca es tarde para aprender.